Esa es la canción del artista, vamos a aplausos. Mi corazón para toda la vida, yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel, en silencio me deseo así, porque no eres ni una. Y esperaré fácilmente, para eso olvidas, y si éste me cuida un poco, yo miraré en tu vida, en cariños como tu amor. Y no se puede desconfiar, porque siempre hay alguien que espera poder arrancar. Y no se puede desconfiar, porque siempre hay alguien que espera poder arrancar. Yo daría lo que nunca vi, por una noche junto a ti. Como amantes en tu soledad, si algún día llegará. Vamos a hacerlo todos, esta canción si la sabes, venga, esperaré pacientemente a tus días, vamos. Y esperaré pacientemente a esto olvidar. Y siempre te cuida un poco, yo miraré en tu vida, en cariños como tu amor. Y siempre te cuida un poco, yo miraré en tu vida, en cariños como tu amor. Y siempre te cuida un poco, yo miraré en tu vida, en cariños como tu amor. Y siempre te cuida un poco, yo miraré en tu vida, en cariños como tu amor.